¿Qué fecha estamos ahora? 6 creo, ¿no? 6 de octubre. Buenos días. ¿Estamos dónde? En Vía Rica. Vía Rica, ¿no? Vamos en Vía Rica. Vamos en Vía Rica. Hay un grupo, creo, de las masarillas que están preparando para un baile. Como siempre. La vegetación bien espesa. Vamos a tomar desayuno. Estamos, ya te escondes. ¿Qué tal? Hola. Hola. Eso, mira. Hola. Vía Rica. Es plaza de armas de Vía Rica. Seguro. Gracias por ver el video 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 No 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 ¿Quieres quedarte a dormir en la casa? ¿Quieres quedarte a dormir en la casa? ¿Quieres quedarte a dormir? ¡No! ¡Que hacía la muerte hoy! este del sitio todos me quedan atrás ojo, ojo, ojo ojo, ojo ojo, ojo ojo, ojo ojo, ojo ojo, ojo ojo Sí, sí, claro, aquí está el Ministerio de Salud, Guancabamba, ¿no? Guancabamba, ¿qué es de Guancabamba? Es de Pasco, ¿no? Sí. Sí, repaso, repaso. Tal vez es de pasión, ¿no? Sí. ¿No? Estamos en siete celdas. Mira, mira, mira. Un poco despacio, entonces es el cerro. Claro, mira, mira, mira. Con el cerro, con el cerro azulito. ¿Quién será la Plaza de Armas? Todos los cerros que rodean la Plaza de Armas. ¿Y dónde está la Municipalidad? Quiera. Vamos a ver. Aprovechando que un micro se me ha logrado, estamos filmando el entorno. Full selva, full selva, ahí estamos, full selva, arriba, volvamos abajo, estamos bien abajo, y abajo está el río, no se ve por la vegetación, está la carretera, ahí está el micro, nosotros viajamos, este es el entorno, este es el entorno. El río, ¿cómo te llamas? No sé cómo se dice el río, pero este llega a Pocijo, le damos a Pocijo, está para el norte, Pocijo, el río va hacia el norte, no va ni al Atlántico ni al Pacífico, está siguiendo rumbo norte. No, 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 no. Hace todo el ruido. Hace toda la vegetación. Hace todo el ruido de arriba. Y ahí continuamos. Acá lo cierro todo el rejito. Todo el rejito lo hacemos, porque aquí se van perdiendo. Se van perdiendo el camino. Ahí está todo ese camino. Ahí está todo ese camino. Bueno, ya. Ya, ahí estamos con vista al río. Ahí estamos con vista al río. Hola, 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 hola. Ya, mira, mira, ahí está vista al río. Está bonito, muy bonito. Ya. Ahí está, ya se voló, ya se voló. Ahí hay otro árbol. Ahí hay otro. Ahí está, mira, Moisés. Tiene su cabecita. Acá, acá, encima del aparatito ahí. Hay dos, hay dos. Hay dos, hay dos. Hay dos, sí, qué lindo. Es que es la hora de dormir. Entonces ellos ya están ahí para dormir. Ahora ya para dormir. ¿Qué le pasó? Nada nos ha pasado. Oye, pero no deben de dormir acá. Pueden sacar la carretera. Deben los mismos para ir más allá. Hay dos, uno ahí y otro atrás. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí abajo uno, ya. Ahorita baja el otro. Ahí está. Esperamos, esperamos. Lo vieron, miren. El gallito de las rocas. ¿Están ahí, está bien paradito ahí, ah? Sí. Está como para tomarse la fruta ahí. Y abajo, ya.